Esta es la ruta E56, la ruta que nos lleva hacia el pueblo de Los Molinos. Acá tenemos, como dije, tenemos una cancha de golf, que es un hotel, un predio de 8 hectáreas aproximadamente. Y bueno, el pueblito de Los Molinos está, luego de esta curva, está acá, el pueblito. Se encuentra a 60, 70 kilómetros aproximadamente, de Córdoba capital, y está a tan solo una hora de viaje. Así que bueno, vamos con esa intro nomás, y vamos a conocer este pueblito. Bueno gente, estamos acá en Los Molinos, en el pueblito de Los Molinos. Bueno, es un pueblito serrano, obviamente, donde tiene hermosos lugares para visitar el río, por ejemplo. Querés paz y tranquilidad, vas a venir acá, al río. Tenés muy lindos lugares para conocer acá, tenés la boca del río. Todo eso que está allá, después de las sierras, está el dique de Los Molinos. Y luego, un poquito más acá, a mi derecha, está la parte de lo que es, que se denomina la boca del río. Que es donde, digamos, desemboca, algo así como un estanque, un embalse. De lo que es, parte, digamos, obviamente, la palabra lo dice, la boca del río. En donde ahí, bueno, tenemos un embalse de aproximadamente unos 10 metros. El cual, bueno, es como una empresa así, que va mucha gente de acá del lugar, o gente de Córdoba Capital, o de cualquier otro lado. Viene mucho a pescar. Bueno, acá el lugar se caracteriza más que todo por, porque es un lugar muy bonito, muy lindo. Es un lugar turístico, ya que, bueno, siempre en esta temporada, entre diciembre, enero, lo que es el verano, se llena, se llena de gente. Ya que tiene, bueno, un río muy lindo. El agua es limpia. Y, bueno, estamos acá, disfrutando el veranito. Estamos yendo ahora a lo que es parte del frío, digamos. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que sale de este videíto, de este pequeño videíto de este lugar. Después vamos a ir a conocer lo que es la iglesia, que es una iglesia muy linda, de acá del pueblo. Tiene arroyo. Bueno, también para la gente que quiera realizar alguna atracción turística, tiene también cancha de golf. Acá en el mismo, donde hay un hotel. El Hotel San Miguel. Que, bueno, hay cancha de golf, todo. Hay, para que venga también la gente a pasar el fin de, pasar una hermosa tarde, una hermosa mañana, con amigos, con lo que sea. A conocerlo. Bueno, esta es la capella de acá del pueblo. Y, bueno, si ustedes doblan a la izquierda de la ruta, para acá abajo van a encontrar lo que es el arroyo. Y si seguimos por la ruta, camino hacia Alta Gracia, a dos kilómetros, se encuentra lo que es el río. La paz que hay en este lugar es tremenda. Es un lugar muy, muy turístico, pero es muy tranquilo. Quieres tranquilidad y querés estar con vos mismo, para encontrarte conmigo mismo, tener paz y tranquilidad. Este lugar es para venir a conocer y disfrutar. Para mí, uno de los mejores lugares, uno de los tantos lugares que tiene Córdoba. Para venir y disfrutar en familia, conocer y, bueno, relajarse. Disfrutar de la naturaleza, de todo esto que tiene Córdoba, ¿no? Tan lindos y hermosos paisajes que tiene. Miren lo que es el color del agua. El color bien, bien cristalina que se ve el fondo y todo. Esto, por supuesto, es un arroyo que tiene conexión con el río que está más adelante. Pero los insto a todos a que, bueno, lo conozcan. Les voy a dejar un mapita en esta parte de la pantalla. Les voy a dejar dónde queda exactamente el lugar. Así vienen y lo conocen y disfrutan de este bello lugar. Los Molinos. Algo que está a tan solo una hora de Córdoba. Y, bueno, que vos podés disfrutar. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado este lugar turístico de Los Molinos. Un rinconcito de Córdoba. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!